Señores, pécalo, que es Parque California 2, señores, colectivo rodando. Miren la cantidad de gente. Miren la gente pegada una atrás de otra, señores. Esto es una locura, ¿cuándo chucha se va a acabar esta huevada? Carros con todas las placas circulando, gente por todos lados. Miren acá al frente, a la altura de la gasolinera, Parque California 1. Miren, nadie con nadie, nadie tiene la distancia. Qué horror, Dios mío santo. Qué horror, miren acá. Bueno, aquí se están conservando la distancia. Pero veamos acá. Vean, vean la gente. Y acá sigue la gente. No, Dios mío, esto nunca se va a acabar así. Que Dios siempre hay de nosotros.